Pregunta 1091. ¿Cuál es el número de teléfono de información de la Administración General del Estado? A. 010. B. 060. C. 091. La respuesta correcta es la opción B. 060. Pregunta 1092. España está organizada en A. Cantones. B. Comunidades Autónomas. C. Estados Federales. La respuesta correcta es la opción B. Comunidades Autónomas. Pregunta 1093. ¿Cuántos partidos políticos hay en España? A. Ninguno. B. Uno. C. Muchos. La respuesta correcta es la opción C. Muchos. Pregunta 1094. ¿Cuántos municipios hay en España? A. Doscientos. B. Ocho mil ciento treinta y uno. C. Cien mil. La respuesta correcta es la opción B. Ocho mil ciento treinta y uno. Pregunta 1095. ¿Quién tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas? A. El Rey. B. El Presidente del Gobierno. C. El Ministro de Defensa. La respuesta correcta es la opción A. El Rey. Pregunta 1096. ¿Quién es el representante del Estado en una comunidad autónoma? A. El Presidente de la Comunidad Autónoma. B. El Delegado del Gobierno. C. El Presidente de la Asamblea Autonómica. La respuesta correcta es la opción B. El Delegado del Gobierno. Pregunta 1097. ¿Cuántas provincias hay en España? A. Cuarenta y cinco. B. Cincuenta. C. Cincuenta y cinco. La respuesta correcta es la opción B. Cincuenta. Pregunta 1098. ¿La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia A. Del Estado. B. De la Comunidad Autónoma. C. De la Provincia. La respuesta correcta es la opción B. De la Comunidad Autónoma. Pregunta 1099. ¿El Poder Ejecutivo corresponde A. Al Gobierno del Estado. B. Al Congreso y al Senado. C. A los jueces y magistrados. La respuesta correcta es la opción A. Al Gobierno del Estado. Pregunta 1100. ¿Cuántas cámaras hay en el Parlamento Español? A. Una. B. Dos. C. Tres. La respuesta correcta es la opción B. Dos. Pregunta 1101. ¿Quién tiene la competencia en urbanismo? A. Los ayuntamientos. B. El Estado. C. Las comunidades autónomas. La respuesta correcta es la opción A. Los ayuntamientos. Pregunta 1102. ¿En materias como nacionalidad, inmigración, emigración o extranjería solo tiene competencia A. El Estado. B. Las comunidades autónomas. C. Los ayuntamientos. La respuesta correcta es la opción A. El Estado. Pregunta 1103. ¿Cuántas mujeres han sido presidentas de gobierno en España? A. Ninguna. B. Una. C. Dos. La respuesta correcta es la opción A. Ninguna. Pregunta 1104. ¿Las relaciones internacionales son competencia de... A. El Estado. B. Las comunidades autónomas. C. Los ayuntamientos. La respuesta correcta es la opción A. El Estado. Pregunta 1105. ¿El ayuntamiento está formado por el alcalde I? A. Los concejales. B. Los diputados. C. Los senadores. La respuesta correcta es la opción A. Los concejales. Pregunta 1106. ¿Quiénes forman el gobierno de las comunidades autónomas? A. El presidente y los ministros. B. El alcalde y los concejales. C. El presidente y los consejeros. La respuesta correcta es la opción C. El presidente y los consejeros. Pregunta 1107. ¿Cuál es el órgano de gobierno en los municipios? A. El ayuntamiento. B. La diputación. C. El cabildo. La respuesta correcta es la opción A. El ayuntamiento. Pregunta 1108. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas? A. Cabildos. B. Consejos insulares. C. Diputaciones. La respuesta correcta es la opción C. Diputaciones. Pregunta 1109. ¿El poder judicial corresponde A. A los jueces y magistrados? B. Al gobierno del estado. C. Al congreso y al senado. La respuesta correcta es la opción A. A los jueces y magistrados. Pregunta 1110. ¿El idioma español también se llama A. Aragonés. B. Castellano. C. Leonés. La respuesta correcta es la opción B. Castellano. Pregunta 1111. ¿A quiénes se eligen las elecciones al Parlamento Europeo? A. A los ministros europeos. B. A los consejeros delegados. C. A los eurodiputados. La respuesta correcta es la opción C. A los eurodiputados. Pregunta 1112. ¿Los españoles pueden votar a partir de los A. Dieciséis años. B. Dieciocho años. C. Veintiún años. La respuesta correcta es la opción B. Dieciocho años. Pregunta 1113. ¿Algunos ciudadanos extranjeros pueden votar en las elecciones? A. Municipales. B. Autonómicas. C. Generales. La respuesta correcta es la opción A. Municipales. Pregunta 1114. ¿Quién controla la gestión financiera del Estado? A. El Banco de España. B. La Agencia Tributaria. C. El Tribunal de Cuentas. La respuesta correcta es la opción C. El Tribunal de Cuentas. Pregunta 1115. ¿A quiénes se eligen las elecciones generales? A. A los senadores y diputados. B. A los eurodiputados. C. A los concejales. La respuesta correcta es la opción A. A los senadores y diputados. Pregunta 1116. ¿De cuántos miembros se compone el Congreso de los Diputados en la actualidad? A. 300. B. 350. C. 400. La respuesta correcta es la opción B. 350. Pregunta 1117. ¿Los municipios y provincias forman parte de la Administración? A. Autonómica. B. Local. C. Central. La respuesta correcta es la opción B. Local. Pregunta 1118. ¿La comunidad autónoma más poblada de España es? A. Andalucía. B. Cataluña. C. Castilla y León. La respuesta correcta es la opción A. Andalucía. Pregunta 1119. ¿Cómo se llama la organización que defiende los intereses de los trabajadores? A. Asociación. B. Partido. C. Sindicato. La respuesta correcta es la opción C. Sindicato. Pregunta 1120. ¿Cuál de las siguientes personalidades ha sido presidente del Gobierno de España? A. José María Aznar. B. Manuel Fraga. C. Dolores Ibarruri. La respuesta correcta es la opción A. José María Aznar.